y la vida cuando la llevamos en historias como que lo aprendemos mejor las parábolas que hacía el maestro jesús por eso nos enseñó tantas cosas pero en parábolas como pequeños cuentos y les quiero comentar esto que dice un hombre le preguntó a buda porque soy tan pobre y buda dijo no porque no aprendes a dar así que el hombre pobre dijo y si no tengo nada que dar buda le respondió tienes algunas cosas algunas pocas cosas que si puedes dar tienes tu rostro entonces puedes dar una sonrisa eso no cuesta nada no cuesta nada dar una sonrisa tienes una boca por lo tanto puedes elogiar y puedes consolar a otros tienes un corazón y lo puedes abrir a los demás para ayudarlos para que exista la compasión en ti tienes ojos y con ellos puedes mirar a otros con ojos de bondad recuerdas alguna vez alguien que te haya tocado con la mirada y esa mirada te haya confortado tienes un cuerpo que puede ser utilizado para ayudar a los demás dos manos que siempre puedes extender para ayudar así que en realidad pues pues no somos pobres nadie es tan pobre que no pueda utilizar estas su mismo cuerpo lo que le fue entregado los talentos que se te fueron entregados nadie es tan pobre que no pueda entregar sus talentos porque mira la verdadera pobreza está en el espíritu esa es la verdadera pobreza y tu riqueza está en el mismo lugar en tu espíritu qué tan pobre o qué tan rico eres vamos a medirlo en qué tanto das a los demás vamos a medirlo vamos a medirlo vamos a medirlo